Bienaventurada eres, Virgen María, porque fuiste elevada sobre los coros de los ángeles, sobre los coros de los ángeles, concebiste al Dios viviente que en tu vientre se encarnó. Eres Madre de la Iglesia, eres Reina del Amor. Eres Madre de la Iglesia, eres Reina del Amor. Bienaventurada eres, Virgen María, porque fuiste elevada sobre los coros de los ángeles, sobre los coros de los ángeles. Fuiste asunta en cuerpo y alma, sin pecado original, investida como Reina por el Padre Celestial. Investida como Reina por el Padre Celestial. Bienaventurada eres, Virgen María, porque fuiste elevada sobre los coros de los ángeles, sobre los coros de los ángeles. Madre llena de pureza, Virgen Santa preservada, hoy cantamos tu grandeza, Virgen Santa inmaculada. Hoy cantamos tu grandeza, Virgen Santa inmaculada. Bienaventurada eres, Virgen María, porque fuiste elevada sobre los coros de los ángeles, tu figura portentosa, que en el cielo apareció, coronada con estrellas, revestida por el sol. Coronada con estrellas, revestida por el sol. Bienaventurada eres, Virgen María, porque fuiste elevada sobre los ángeles, sobre los coros de los ángeles, sobre los coros de los ángeles. Gloradina con estrellas, Virgen María, porque fuiste elevada sobre los coros de los ángeles. That's right. Bienaventurada eres, Virgen María, porque fuiste elevada por el sol. Gracias.